Muy buenas tardes, nos encontramos aquí en el estadio Pachencho Romero de la ciudad de Maracaibo cuando son las 7 y cuarto de la noche del 10 de julio en el partido de semifinales Brasil vs Uruguay podemos evidenciar la cantidad tan asqueante y asombrosa de pastelero señores, esto da asco, grima y terror al mismo tiempo gente que no conoce un carajo de fútbol nacional y que simplemente va al estadio por una moda por una moda que no tiene ni pies ni cabeza por lo menos este señor con la camisa de Brasil yo a ustedes les puedo apostar una pierna a que no me puede decir 5 equipos de la Liga Nacional Brasileña estoy seguro que ni siquiera se lo saben los de acá lo peor de todo es que los periodistas le apoyan este tipo de babosadas y este tipo de payasadas miren, esto es tanto nacionalismo miren que nacionalista, por Dios ni una sola casaca nacional están vendiendo aquí señores, lamentándolo mucho, nos queda mucho por hacer para que esta gente tome conciencia de lo que es el fútbol nacional si bien es cierto que aquí no juega la selección no tenemos tampoco por qué alentar a Brasil ni mucho menos a Uruguay equipo que nos han goleado y que nos han restregado esos resultados en la cara por ejemplo, dígame Argentina Argentina, Dios mío Argentina cuántas veces no nos ha resacado buenos resultados y nos los restriega en la cara se burlan de nosotros y encima nosotros tenemos que ir alentarlos por favor que falta de respeto con nuestra bandera con nuestro gentilicio y sobre todo con nuestro país señores, por favor tomen conciencia de esto esto da tristeza esto da asco, señores da asco lamentándolo mucho que tengan muy buenas tardes se despide Luis Corredor